Un alumno universitario está cursando un ramo de telecomunicaciones. En el ramo se rinden 3 pruebas más del examen, que es de carácter obligatorio. Si todas las pruebas valen lo mismo, y además se sabe que el examen vale un 40%, ¿qué promedio final tendrá el estudiante si su promedio en las 3 pruebas fue 4,8 y su nota en el examen fue E? Según el problema, nos dicen que tenemos las 3 pruebas y además tenemos el examen. Que vale un 40%, y por consiguiente las 3 pruebas deberían valer un 60%. Entonces el promedio ponderado, que sería el promedio final del alumno, corresponde al 60% de la nota que obtuvo en las 3 pruebas, que es un 4,8, más el 40% de la nota que obtuvo en el examen, que según el problema es E. Podemos simplificar, nos queda 6 décimos, o sea 3 quintos, y eso sería 0,6 por 4,8, más, acá nos queda 40 sobre 100, que es 0,4, multiplicado por E. Entonces sería 0,6 por 4,8, más 0,4 por E. Y eso está en la alternativa C, que es la correcta. Gracias. Gracias. Gracias.